El gol, McAllister, el pase fue de Grenacre 1 a 0, en la primera parte de los 23 ganaba el Wellington Había marcado mal en la derecha Monzón que quedaba contramano porque iba y no volvía Lo ajusticiaron a la carrera García Zurdazo de Daniel, sale mal García, o calcula mal Lo pierde Celay que después fue expulsado, ganó Durante de cabeza, el capitán Y pone 2 a 0 para Wellington Luego Durante hará el gol en contra, involuntariamente para Wellington Ahora Gauna Lugo, gran corrida del joven Que va a buscar al medio a Beatriz Guaraujo Se desespera Durante, se la lleva puesta con la zurda, la mete con la derecha 1 a 2, así terminó el partido, fue expulsado Celay Fue una pobre imagen Boca Contrastando el partido pasado en Melbourne, jugó bastante bien y ganó 2 a 0 con el gol de Cañete Y mucho mejor el partido inicial contra Palmeiras 2 a 0 en el Parque Altantio Nos estamos despidiendo Gracias por su...